Hola mis niños queridos, los extraño mucho, pienso mucho en ustedes, espero que estén bien y que no dejen de estudiar aunque estén en la casa, porque ya estamos atrasados. Les hago este video para explicarles la tarea del cuadernillo, la lección 57 que está en la página 22 del cuadernillo que se llevaron para la casa, este de aquí. Así que les voy a dar un par de ejemplos para que ustedes puedan realizarlo. Esta explicación de esta tarea ustedes la pueden encontrar en su libro de matemáticas, el blanco que se llevaron al colegio, el que tiene esta tapa, este, en la página 220, ustedes pueden ver la explicación de cómo se hace esta tarea y además hay ejercicios de refuerzo al lado. El libro de primero básico tiene muchas tareas, así que por favor aprovechen ahora de hacerla. Bueno, voy con la explicación de cómo es este ejercicio, resuelve completando 10. Para hacer este ejercicio vamos a descomponer el número más grande siempre y vamos a completar el chiquitito en 10. Por ejemplo, al 8, ¿cuánto le tengo que sacar para que el 6 sume 10? Le tengo que sacar 4, por lo tanto me van a quedar, el 8 me va a quedar en 4 y 4. Me van a perdonar los números, pero no veo bien con la cámara encima. Entonces, 6 más 4 es 10 y tengo el 8 que ya lo descompuse en 4 y 4, yo ocupé 4 para convertir al 6 en 10, pero todavía me quedan 4, los bajo acá y ahora es súper fácil hacer la suma. 10 más 4, 10 más 4, 10 más 4, 14. Súper fácil. Así mismo son los otros ejercicios. Tienen que descomponer el número más grande. Por ejemplo, aquí tenemos el 8 más 25. El 25 es un número bastante grande. ¿Cuánto tenemos que pedirle al 25 para que el 8 se convierta en 10? Le tenemos que pedir 2. Al 25 le quito, no lo quito, lo descompongo en 2 y en 23. Entonces, ahora 8 más 2, súper fácil, es 10, pero todavía tengo el 23. 10 más 23 es mucho más fácil. Puedo descomponer el 23 en 20 más 3 y puedo decir 10 más 20 son 30, más 3, 33. Esa tarea les envío por hoy y espero que en el libro del año pasado, que todos lo tengan, porque a todos se les entregó, ustedes puedan realizar sus ejercicios y practicar y revisar por atrás todas las tareas que no hicimos el año pasado porque no alcanzábamos con todas las interrupciones que hubieron. Están en color, es súper entretenida, aprovechen de utilizar su libro que valga la pena para que avancen, ¿ok? Los quiero mucho. Besos, trabajen y piden la ayuda a sus papás. Los quiero mucho, mis niños. Chao.